En mayo anterior la organización llevó a cabo la primera campaña de donación de árboles donde se entregaron a organizaciones y población en general unos 5.000 árboles. Esta es la primera de varias campañas que realizarán este año, pues la intención es donar unos 25.000 árboles. La proyección son 25.000 árboles, la próxima entrega estaríamos realizando a fines de junio porque tenemos una muy buena producción de árboles pero están muy pequeñitos entonces hay que darle tiempo que crezcan un poco más. Pero sí, realmente esa es la proyección, 25.000 árboles, vamos a ver si podemos lograr la meta. Esto depende de la gente que nos dona el material o los viveros y también de que la gente tenga la voluntad de sembrar. Entregada en árboles de especies como jícaras, jorco, pitanga, jojoche, banillo, guayaba, carambola, caimito, fruta de pan, huachipelín, cedro maría y fruta dorada. Los árboles donados son de uso múltiple para la protección de las nacientes, para alimento y refugio de los animales silvestres. La próxima donación la esperan realizar entre junio y julio. Necesitamos un trabajo en equipo, nosotros podemos querer dar muchos árboles si la población, si la gente no tiene conciencia de venir y retirarlos y comprometerse realmente a sembrarlos y a cuidarlos porque no es solo ponerlos ahí en la tierra y dejarlos abandonados. Necesitamos darles un seguimiento, que también es un reto que tenemos desde la fundación, realmente dar un seguimiento de siembra, del cuidado que se le está dando a los materiales que estamos donando. ¿Qué pasaría si no existiera la fundación? Estamos logrando hacer un trabajo que necesita el cantón, pero seguiríamos seguro igual, hay la gente cortando y destruyendo y por lo menos nos sentimos satisfacción porque estamos creando una conciencia de más bien de proteger, de reforestar. Esa pregunta de qué pasaría les queda en el aire, pues es muy difícil cuantificar o realizar una opinión sobre algo que no tenemos esa claridad. La fundación nació primero como un programa en el 2010 y posteriormente creció. A la fecha ya contabilizan unos 160 mil árboles donados. Por lo menos un porcentaje alto no se hubiese sembrado, siempre hay cultura, hay gente que está tratando de hacer cosas bien, no solo desde la fundación, también hay otras agrupaciones y personas a título personal que tienen ese sentimiento de que hay que proteger y cuidar y reforestar cada día. Este proyecto de donación de árboles lo continuarán, pues afirman que solo así se podrá conservar los bosques y cuidar las nacientes.